En el mundo tan solo una pequeña parte de los papiros se ha salvado y se ha convertido en base del conocimiento universal, pero el 90% de la literatura de la antigüedad se perdió para siempre durante épocas en las que solo la información transitaba por complicados y difíciles caminos. La muestra Papiros y manuscritos, caminos del conocimiento, expuesta en la Biblioteca Nacional de Austria, intenta reconstruir algunos de esos trayectos y destaca cómo el acceso al conocimiento era en el pasado tan importante como ahora, aunque los problemas fueran distintos. Uno de los problemas que sí que se mantienen y se explican en esta exposición es el de la difusión, no solamente porque los tomos eran muy escasos sino además porque había que saber en qué monasterio había un ejemplar para conseguir que lo copiasen. La exposición en el Museo del Papiro situada en la Biblioteca Austríaca se puede visitar hasta el 14 de enero. Sus piezas pertenecen a la colección de Papiros de Viena, una de las mayores del mundo con 180.000 objetos que abarcan tres milenios, desde el 1500 a.C. hasta el 1500 d.C. y de los que en 130 años de trabajos continuos de investigación, tan solo 8.000 textos han sido editados hasta ahora.